Creo que son crappies eso Mira, 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 mira Muy buenos días, estamos en un video más señores Hoy nos venimos un poquito lejitos de la casa A Lake Oconi o Lago Oconi Vamos a pescar prácticamente por lo que sea que esté mordiendo Estamos en una muy buena fecha La carnada ahorita está desobando Hay como 3, 4 botes atarrayando carnada para las tiendas para vender Y eso es porque ahorita la carnada está desobando O está reproduciéndose Está toda amontonada, está toda junta Y hay muchos peces grandes comiéndola Así que vamos a ver si podemos engañar a uno de esos peces Y sacar unos varios peces para ustedes hoy Quédense con nosotros y nos vamos de pesca, señores Bueno, lo que están mirando es el famoso shot spawn Esto pasa todos los años Y es que la carnada desoba Justamente después de las lobinas Por lo general es lo último que desoba aquí en Estados Unidos O lo último que se reproduce Son esas carnaditas Todavía están saltando Por lo general es la primera hora del día Hora y media del día Antes que el sol les pegue directamente a ellas Si pueden ver en esta orilla Hay una sombra Y hay unos Wow Hay una línea de rocas Hay arbolitos que topan Abajo en el agua Y eso les encanta a los shots Saltar y depositar los huevos En esas ramitas que están pegadas Ahí están depositando sus huevos El shot spawn por lo general Siempre va a suceder en rocas O en orillas duras Como barro duro Ahí es donde más o menos Siempre vas a encontrar La carnadita desobando Y eso es lo que están haciendo ahorita Y hay un montón de peces aquí Depredadores Ya sea bagres Lobinas De todo No he podido capturar ninguno Apenas llevamos 20 minutos aquí Pero los estoy mirando Wow Mano Un palo Bueno Segundo spot de la mañana señores El primer spot Como que No nos quiso dar mucho resultado Que digamos Vamos a ver si este segundo spot Nos da algo No nos quiso dar mucho Eso es un café Bueno, primera víctima señores, no sé cómo que le cupo todo este swing bay en la boca Mira hasta dónde se lo tragó Se lo tragó hasta mero adentro, ya está como de unas 9 pulgadas quizás Oh sí, bueno Está de 10 Podríamos llevarlo, pero se ve medio pequeño todavía Así que, adiós señor Bueno señores, primera captura, nos tuvimos que meter un poquito más hacia adentro del lago Estamos pescando como en 16 pies de profundidad Muchísima, muchísima carnada, muchísimos peces Pero pues nada así como que la gran cosa Más tarde, ya una vez que encuentre, ojalá que encontremos una escuela grande Pues le pongo a grabar el Active Target para que vean lo que yo estoy mirando Igual lo que dije de ese Crappie, que de 10 pulgadas para arriba me lo llevo Eso es cierto cuando hay mucho, pero cuando andamos dando lástima, aunque sea un Crappie de 9 pulgadas, se va con nosotros Yo sé que aquí hay Crappies grandes, vamos a ver si podemos sacar unos cuantos más Después de la captura de Crappies señores ¿Qué les puedo decir? Pasaron ya varias horas después de eso Ya no pudimos agarrar nada La mordida del Shaw Spawn, literalmente es la primera hora del día Antes de que el sol le dé directamente a esos pececitos Ya una vez que el sol les pega, ya se disminuye lo que es el desove de esos pececitos Nos acabamos la gasolina en el bote, así que tuvimos que ir a poner gasolina Hicimos una corrida bastante grande, nos venimos hacia el sur del lago Aquí encontré una escuela bien grande de Crappie, White Bass y todo eso Así que eso va a ser el plan de hoy, a ver si podemos sacar algunos ¡Vámonos! Pero si van a estar así de grandes, nos esperamos, este si está bueno Y así como este hay un montón Chulada de Crappie Mira, 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 mira Se comió los dos No ves como viene, míralo Pregúntale si le dolió No, no le dolió Este es macho Mira Ok ¡Wow! ¡Qué buen Crappie, señores! Trece y una cora Chulada de Crappie Se va con nosotros Se está llenando Ya llevamos dos Unos sonbisitos blancos Miren eso Y pues los estoy mirando con el Active Target Muy, muy divertido Demasiado divertido Por eso es que conecté mi teléfono al Active Target Para que ustedes puedan mirar también y se puedan divertir Vamos a empezar a grabar ¡Cállate! Ahí andan otros atrás Ahí va Uno más Otro Crappiecito Con el Active Target Riquísimo Creo que son Crappie eso Mira, 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 mira Son los mismos viejos Donde saqué el grandote Uno más, señores Ahora me puse en Spot Lock Para no perderlos Están aquí Literalmente enfrente Yo sabía que eran Nada más que están chiquititos Por eso creo que los están mordiendo también Muy pequeño Ya es keeper Ya es legal Pero muy pequeño Hay cientos y cientos de Crappie Como están salto Como te los sale Tómalo lo juro que crappy son papá miren esto señores perfecto vamos a poner el spot bueno ya tenia rato sin una mordida pero si cuando van a morder van a ser de este tamaño no me quejo señores chulada de crappy lindisimo miren esto miren ese color acá arriba tiene como un color moradito y plateado acá arriba muy muy lindo ese esta de 13 el otro estaba de 13 una cora o 13.25 2,4 5 papá 5 2,4 1,2 2,4 2,4 2,4 no sé qué más decirles señores AptiTarget es una belleza no importa si es AptiTarget si es otro fish finder que quieran pero el AptiTarget muy muy bueno señores estas capturas no las podría estar haciendo sin eso estoy en 50 pies de profundidad creo 60 pies de profundidad 60 y los estoy pescando suspendidos a 15 pies una chulada riquísimos número 6 vamos chácate uno no me van a morder como que no claro que sí todo crapi viejo y todo de este tamaño casi me lo meto en la mano número 8 ahí está señores esto los estoy pescando con una vara de lovina trenzado de 15 libras así un floro de 10 libras porque no me traje mi vara crapicera un swing bay arriba con un plomito bastante pequeño y del mismo tamaño acá también dos swingbays blancos ya la línea está anda toda mala pero así lo están dando miren anda toda parece una culebrita macheteada la cañita se está portando muy bien muy buenos crapis sigamos con la fiesta yo sé que hay dos ahí mira esa ton repa 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 wow ni sentí la mordida no la sentí mano oh my god que grandota ni sentí la mordida viejo no la voy a poner wow mira esa onda venía hasta enrollada en ella misma que chulada miren esto literalmente una palma oh yeah me voy a hacer señor crapi fishing mejor viejo wow wow está muy divertido en realidad cambiar un poco la dinámica me encanta traerles videos como este a ustedes así de cambiárselos traerles de trucha traerles de crapi traerles de lovina traerles de kayak traerles de bote de la orilla de mar ustedes coméntenme cuáles de sus pescajes de las favoritas que yo hago para mí hasta el momento esta es una de las favoritas que hago especialmente con la up to target muy divertido es como jugar videojuego nada más que estas jugando pues con los peces wow yo sabía y se vea yo sabía y se vino esta detras ju 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 wow 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 Lo querían twitching Y este es uno de los pequeños Que está ahí mano Pequeñito Mira Todos esos son crappy Está gordito No me gusta la huelada Mis dientes Mi cerebro Se me friso también Una tabla más Esta me costó Un montón Como que paró un poco la mordida Aunque no sé por qué Porque ya es bastante tarde Deberían de estar comiendo más Me costó como una hora Para poder capturar uno más Ahí está Con este creo que completamos Diez o doce Más o menos Hemos capturado más de diez Nada más que Unos cuantos Los hemos dejado ir Ahí está señores Espero les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden mirar Este video de acá O este de acá Muchísimas gracias Por todo su apoyo señores Y nos vemos En la próxima